Madrid a seis de julio del noventa y uno Hey, ¿qué tal? Las cosas por aquí ya sabes bien Sin embargo yo estoy mal Te echo de menos, ¿dónde estás? Ayer por fin encontré las viejas fotos que perdí Ya no ves aquellas en la playa junto a ti Y tu voz se oye aún Sabes que no son papel mojado Hoy me acordé de las tardes de verano juntos Si, ya lo sé, que tengo que seguir mi vida Pero esto es una canción Solo una canción de despedida Hoy me acordé de las tardes de verano juntos Si, ya lo sé, que tengo que seguir mi vida Pero esto es una canción Solo una canción de despedida Oh, 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 oh ¿Qué tal si hay fe de darnos por vencidos cada vez? Sé que un error destroza una amistad que es más que amor Solo espero verte aquí Antes de que sea demasiado tarde Hoy me acordé de las tardes de verano juntos Si, ya lo sé, que tengo que seguir mi vida Pero esto es una canción Solo una canción de despedida Oh, 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 oh Sabes que no son papel mojado Hoy me acordé de las tardes de verano juntos Si, ya lo sé, que tengo que seguir mi vida Pero esto es una canción Solo una canción de despedida Hoy me acordé de las tardes de verano juntos Hoy me acordé de las tardes de verano juntos Hoy me acordé de las tardes de verano juntos Si, ya lo sé, que tengo que seguir mi vida Hoy me acordé de las tardes de verano juntos Pero esto es una canción Solo una canción de despedida Hoy me acordé de las tardes de verano juntos No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin superar. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. Porque siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin superar. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. No importa nada más. Porque siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin saber. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. No importa nada más. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. No importa nada más.